Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer Enamorado de la plena y también de mi mujer Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer Enamorado de la plena y también de mi mujer El que por la mañana mi mujer me hace viste Por la noche el pandero me espera Me dice ven, ven y ven Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer Enamorado de la plena y también de mi mujer Cuando escucho yo, pandero, te lo digo que me siento muy bien Pero la doña me dice quédate un ratito papi, qué bien Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer Enamorado de la plena y también de mi mujer Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer Enamorado de la plena y también de mi mujer Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer Enamorado de la plena y también de mi mujer Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer Enamorado de la plena y también de mi mujer Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer Enamorado de la plena y también de mi mujer Enamorado de la plena y también de mi mujer Enamorado de dos y no sé qué hacer Enamorado de dos y no sé qué hacer Enamorado de la plena y también de mi mujer Es que estoy enamorado, te lo digo hasta del lado, óyeme tú muy bien, que a mí me gusta la plena y también hay mi mujer. Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer, enamorado de la plena y también de mi mujer. Por eso yo te lo digo, este tipo, mi hermano no se cansa, por eso vengo yo a Bonanza, mira, toca la plena aquí también. Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer, enamorado de la plena y también de mi mujer. Y la mujer me espera con un trajesito rojo que se ve bien, y yo le hago caso y después me voy a tocar el patero también. Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer, enamorado de la plena y también de mi mujer. Es que estoy en medio de un triángulo, ahí te lo digo que la mujer me tiene como somáculo, son ánculo. Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer, enamorado de la plena y también de mi mujer. Y la pico que le gusta la plena, ay mírate, suelta a verla, que cuando llega tarde a la casa no le dicen nada. Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer, enamorado de la plena y también de mi mujer. Y yo le digo, mamita, óyeme bien, ay mírate, no hago más nada. Yo lo que hago es tocar la plena y llegar a las cinco en la madrugada. Estoy enamorado de dos y no sé qué hacer, enamorado de la plena y también de mi mujer. Y estoy enamorado de dos y no sé qué hacer, enamorado de la plena y también de mi mujer. Porque cuando yo veo a esa negrita, en día me siento muy bien, enamorado de la plena y también de mi mujer. Cuando yo veo a esa negrita con un trajecito, yo digo que me quedaré, enamorado de la plena y también de mi mujer. Yo me llamo a Tito, mato, me dice que hay plena y por ahí Tito se fue, enamorado de la plena y también de mi mujer. Es que te lo digo, mire, es la verdad, te lo juro y no me quito, enamorado de la plena y también de mi mujer. Mira, si me gusta esta negrita, también puedo dar un solo de requisito, enamorado de la plena y también de mi mujer. ¡Habarre, Kiko! ¡Habarro, Kiko! Enamorado de la plena y también de mi mujer. Enamorado de la plena y también de mi mujer. ¡Habarro, Kiko! Enamorado de la plena y también de mi mujer. Enamorado de la plena y también de mi mujer. ¡Habarro, Kiko! Enamorado de la afuera y también de mi mujer Enamorado de la afuera y también de mi mujer Enamorado de la afuera y también de mi mujer El amor de la plena y también de mi mujer El amor de la plena y también de mi mujer El amor de la plena y también de mi mujer ¡La vieja! El amor de la plena y también de mi mujer El amor de la plena y también de mi mujer El amor de la plena y también de mi mujer Oye, te lo digo caballero que la mujer me trata muy bien El amor de la plena y también de mi mujer Pero en una esquinita de la casa, a mí que el padrero me espera también El amor de la plena y también de mi mujer 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 Oye, te lo digo requistea papá Y también de mi mujer Y si sigues tocando me voy a quedar Y también de mi mujer Oye, te lo digo caballero que la plena y también de mi mujer Y también de mi mujer Y también de mi mujer Oye, te lo digo caballero que la plena y también de mi mujer Oye, te lo digo caballero que la plena y también de mi mujer